Hola, hola, buen día. Les traigo por aquí una idea facilísima, cómo hacer unos ricos tacos de soya. Y les voy a dejar en la descripción de este video, les voy a dejar el link para que vean el video de cómo preparé este guisado de soya. Con soya, mejor dicho, porque no es solo de soya. Y voy a hacer unos tacos soya. Ya vieron mi palita, está dura el hambre por aquí, ¿eh? Ya vieron que le falta un pedazo, ¿no? ¿No es cierto? Nadie le dio la mordida, solamente se me ha roto por el exceso de uso. Pues aquí vamos. Solamente vamos a calentar unas tortillas o las puedes freír en aceite, pero no me gusta eso porque mucha grasa. Pero igual las puedes freír y nada más agregamos el guisado, algo de verdura y listo. Unas gotitas de limón, quizá una rica salsita y ahí tienes un taco de guisado de soya. Pero lo que quiero invitarte es a que revises mis otros videos de cómo cocer la soya, de cómo prepararla, de cómo hacer un rico guisado de soya. Y esa es la idea, que te puedes hacer unos taquitos, unos burritos. Puedes hacer una deliciosa comida. Ojo, ¿qué más puedes hacer? Unas ricas quesadillas también. Le pones algo de bastante queso para gratinar y este mismo guisado te sirve también para hacer unas deliciosas quesadillas. Entonces te traigo aquí nada más la invitación a que veas mis otros videos y pues la idea que si te quedó por ahí un guisadito de soya, pues te hagas unos ricos taquitos. No hay pretextos. Sin pretextos, ¿verdad? No hay pretextos para decir, ¡ay, no sé qué vamos a comer hoy! No hay pretextos. Pretextos. Con lo que te quedó de ayer, de antierro, del día que sea, lo importante es que esté buena la comida, en buen estado, que no esté echada a perder. Y mira, la cocina siempre te digo que es creatividad. Tú puedes hacer tortas, burritos, taquitos, el mexicano, si algo tienes, creatividad. Así que no podemos tener pretextos de que, ¡ay, ya comí frijoles ayer! O ya comí ese guisado ayer. Los recalentados son riquísimos, pero algunos recalentados ya no saben tan ricos tal cual así, como hicimos la comida originalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos guisados? Hacer otra variación, ya sea unos tacos, unos burritos, unos molletes, un omelette, no sé, buscarle en la cocina, que haya una variedad de lo que comemos. A veces la economía no da para hacer tantos guisados, pero la creatividad nos puede dar para que nuestra familia no se aburra comiendo lo mismo siempre, o repetir un guisado en la semana. Si te quedó frijol, con los frijoles puedes hacer sin fin de comidas. Taquitos, no sé, charros, guisados, refritos, molletes, de todo, como en frijoladas. Y esa es la idea que te traigo hoy, nada más de que puedes jugar en la cocina con los ingredientes y presentarle a tu familia una gran variedad de platillos con lo que tenemos en casa, sin pretextos.